Buenas, soy el doctor Maurer Ezequiel, residente del Hospital Central de San Isidro del Servicio de Ortopedia y Traumatología y hoy vamos a dar comienzo a la segunda emisión de la jornada de escoliosis. Antes que esto, queríamos prestar nuestro agradecimiento tanto al doctor Jorge Cupito, quien es jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Posadas, a el jefe de residentes de la misma institución, el doctor Alfredo Plata, y a los residentes quienes colaboraron con esta charla. También queríamos agradecer a la licenciada Fiorentino por su buena predisposición, quien es la jefa de kinesiología, y al licenciado Claudio Gamarra, quien es parte del Servicio de Kinesiología del Hospital Posadas, también desempeña sus labores en kinesiología en gimnasia y grima de La Plata, y forma parte de la selección argentina de Jambal. También es osteópata y va a ser quien hoy nos preste la charla sobre manejo kinesiológico en patologías escolióticas. Queremos dar gracias al sector de coordinación de consultorio y unidad de columna, quien está formado por la doctora Soledad Hidalgo, y la doctora Marisol Otero, y al jefe de comunicación, quien es Juan Mastrepieri. Por parte del Hospital San Isidro, queremos dar gracias al doctor Eduardo Fraile, quien es jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología, a la ex jefa del mismo, la doctora Laura Santa Marta, quien siempre está estimulando actividades académicas y científicas. No nos queremos quedar sin prestar gracias por la colaboración del actual jefe de residentes, el doctor Sheiser Díaz y los residentes del servicio, quien siempre que pueden dan una mano, y el doctor Martín Acuña, quien es especialista de columna en el servicio de ortopedia y traumatología del hospital de San Isidro, y hoy va a ser quien nos dé la charla acerca del manejo con corset de las patologías escolióticas. Y por último, queríamos dar nuestros saludos y condolencias para la familia y los conocidos del doctor Edgardo Agraso, por su reciente fallecimiento. Queríamos mandar un saludo a sus familiares y colegas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio Gamarra, soy licenciado en quinesiología, me formé en la residencia de este hospital, soy también especialista en deporte y osteópata. Actualmente me desenvuelvo en el hospital atendiendo pacientes de la unidad de columna, pacientes con banderas rojas, por sobre todas las cosas. Hoy les voy a hablar de la escoliosis en la quinesiología, cómo es el manejo y qué es lo que se debería abordar en las sesiones de quinesiología. Históricamente, el manejo de los pacientes con escoliosis fue dividido según el grado de la curvatura o de la antiguamente llamada deformidad, que actualmente ese concepto cambió a no llamarse más deformidad, sino a llamarse condición. Cuando los pacientes tienen una condición de curvatura de columna entre 15 y 25 grados, según la bibliografía, es una escoliosis leve y se recomienda a partir de estos 15 grados empezar a tratar con quinesiología. Cuando la curvatura comienza a tomar mayores medidas, como entrar a 40 grados, junto con la vigilancia siempre del equipo de médicos traumatólogos, se debería implementar el uso de una órtesis, en este caso el corset, y cuando esta progresión de la curvatura no se detiene y continúa hacia aumentar los grados, no solo debería tener la asistencia quinesiológica, junto con el uso ortésico, sino que probablemente sea candidato para una cirugía. Y el tratamiento de quinesiología continúa, no solo aquí, sino también en el post quirúrgico, pero no es de lo que vamos a charlar ahora. Siempre el acompañamiento quinésico tiene objetivos, y por sobre todo en escoliosis, tiene varios objetivos. El primero de ellos es reducir la deformidad y mejorar la condición de la curva. Porque cuando la curva es dinámica, la curvatura es dinámica de la columna, esta todavía se puede reducir, inclusive con tratamiento, y hay evidencia que lo demuestra. Si esta curvatura no se puede reducir, lo más importante de todo es que se pueda prevenir la progresión, que podamos evitar con algún tipo de terapéutico, o de ejercicios, que no se complique más nuestro paciente. Esto quiere decir que si estamos en una curva leve, que tratemos de no llegar a la utilización de un corset, y posteriormente que no tengamos que llegar a una cirugía. Siempre es bueno estar acompañado de la quinesiología y de la rehabilitación, porque hay que mantener las mejoras logradas. Si yo tengo un paciente que lo vengo tratando, y tengo alguna mejora, y llámese a una mejora, solamente la detención o la progresión más lenta de la deformidad, tiene que seguir estando acompañado de rehabilitación para que esto no crezca. Y como el objetivo común es tratar de evitar el corset y la cirugía. Estos son los objetivos comunes. Después, hay un consenso europeo que se llama LASOSORS. Ellos lo ven desde el lado más funcional de la actividad de la vida diaria, y como primer objetivo ponen de tener la progresión de la curva primariamente en la pubertad, prevenir disfunciones respiratorias, que la bibliografía describe que estas disfunciones respiratorias aparecen cuando la curvatura es mayor a 50 grados, para prevenir o tratar síndromes dolorosos, porque muchas veces, si bien la curvatura puede llegar a ser moderada y no tener ninguna complicación funcional, tanto en el sistema circulatorio como en el sistema respiratorio, esta condición de la columna me puede traer dolores. Y por último, también es considerada la estética de estos pacientes, y por eso también es muy importante acompañarlos desde una edad temprana. Ahora bien, la rehabilitación de estos pacientes multidisciplinariamente se basa en tres pilares. Uno de ellos, y por ahí, desde el punto de vista quinésico, el más importante, es que el paciente pueda hacer ejercicios específicos para el tratamiento de la escoliosis. Más adelante vamos a ver por qué específicos, por qué son diferentes a otros tratamientos que tienen afecciones en la columna o diferente al pensamiento de una rehabilitación de hombro, de tobillo o de otras partes del cuerpo. Acá hay que poner al paciente en algunas tensiones, en algunas posturas, en donde nos ayude a tratar de estabilizar la columna y que no progrese la curva. Por otro lado, como pilar fundamental en estos pacientes que tienen escoliosis moderada, es la adherencia a la utilización del corset. El corset, si bien hay evidencia científica que el corset se debe usar muchas horas durante el día, hay trabajos también que comparan la utilización del corset solo en nocturno con la utilización durante muchas horas del día, siendo que no hay una diferencia significativa, pero sí es a favor de la utilización en la mayor parte del día. Muchas veces los pacientes que son jóvenes no tienen mucha adherencia a la utilización del corset, pero es un pilar fundamental a la hora de que la curva no progrese y si queremos mantener lo que se va ganando con la terapéutica de ejercicios. Y el otro pilar fundamental del tratamiento de estos pacientes con escoliosis moderada es que el equipo tratante se pueda adaptar a la curvatura y a las características de cada paciente, por ejemplo, en esto, que el paciente no tolere durante el día y si lo tolere a la noche del corset, que esté más confortable con un tipo de tratamiento que con otro, ahora vamos a ver que hay diferentes modalidades de terapéutica física y no tratar de nosotros meter al paciente adentro de un tratamiento específico, sino que poder adaptarnos al paciente y si nosotros logramos esto, el paciente no solo va a tener adherencia a la utilización del corset, sino adherencia a venir y hacer los ejercicios que tiene que hacer porque esto lo va a acompañar durante mucho tiempo de su vida. Ahora bien, con respecto a los tratamientos que hay para la escoliosis y con esto que hablábamos de los efectos específicos, hay escuelas de tratamiento. Las más conocidas son las escuelas europeas de tratamiento que las vamos a pasar a enumerar ahora, hay una escuela francesa, una escuela alemana, una escuela italiana, una escuela española que está en Barcelona específicamente, hay dos que son polacas y una que es del Reino Unido. Si bien todas trabajan sobre la misma condición, tienen algunas diferencias algunas utilizan corset, otras no, para la rehabilitación, otras lo dejan de lado, algunas de estas técnicas que vamos a ver son de trabajo bilateral, otras son de trabajo unilateral y las que son unilaterales pueden ser terapias orientadas a la concavidad, otras orientadas a la convexidad, si la mayoría de ellas utiliza el fortalecimiento general del cuerpo y algunas utilizan la estabilización de la pelvis y otras del tronco superior. Las vamos a repasar rápidamente para que vean que se trabaja de forma distinta, tienen distintos objetivos, pero nos vamos a quedar con una que es la que más vamos a ver. El método francés lo que trata de hacer es a través de una posición bilateral trata de establecer que la columna trate de lograr sus curvaturas normales a través de la flexión o la extensión. La flexión lo va a tratar de lograr a veces con la cadena cerrada o a veces con cadena abierta que estés apoyando o no apoyando las manos en el suelo o en la pared y cuando hace eso trata de flexionar el tronco hacia adelante y esto hace que gane por ejemplo la sifosis torácica. Una vez que la sifosis torácica es ganada el método francés lo que dice es que se corrige tridimensionalmente la columna. Lo mismo hace con la curvatura lumbar lo que hace es estabilizar la zona pélvica y una vez que estabiliza esta zona pélvica trata de hacer una hiperlordosis y con esta extensión de columna lumbar se corregiría tridimensionalmente la columna. Después utiliza también correcciones en el plano frontal en cadena abierta con la aplicación de movilización segmentaria esto es técnica manual movilización segmento a segmento de los cuerpos vertebrales después utiliza mucho la estabilización del núcleo o la técnica llamada core pasa que no lo vamos a llamar core porque este modo francés de trabajar viene mucho antes que el concepto core después trata de utilizar la propriocepción el equilibrio y la estabilización que todo se basa en la fortaleza de la zona media del cuerpo después la escuela alemana tiene cinco cinco principios el primero es como el auto alargamiento lo que dice la escuela alemana es que la escoliosis el paciente como que se va enrollando y tiene algunos lugares que tienen demasiada atención y otros que no tanto entonces lo que trata de explicarle al paciente es que se trate de auto alargar hacerse alto para empezar a derrotarse si el paciente está flexionado lo que trata de hacer es extenderlo y si está muy extendido también trata de flexionarlo es como que el paciente tridimensionalmente vaya adquiriendo una postura normal de su columna después trabaja la desrotación todo esto con la concientización del paciente después lo pone en distintas posturas y utiliza la respiración y esa respiración lo trata para ser profunda para que para que lleve a espacios del tórax y a movilizar el tórax que no se está moviendo tanto porque por ahí está imbricado por la escoliosis y después trabaja mucho la estabilización lo que hacen es básicamente enseñarle al paciente cómo desenrollar el área cóncava de la curva tanto sea en lumbar o del tronco y lo que trata de hacer es reducir las prominencias de la convexidad cómo lo hace lo primero que hace es darle algún tipo de feedback y la mayoría de estas técnicas hacen uno de los más importantes que se usa hace rato es el biofeedback a través de el video los pacientes son filmados y se miran en ese mismo momento a través de una pantalla de televisión de cómo está su postura y la idea es que ellos concienticen cómo está para poder estirarnos después hay otras de estas técnicas que utilizan la radiografía y modelos como de Rackis estos que se usan para estudiar y se muestran al paciente y le dice mira Rackis está así trata de hacerte alto desrotate estirate como para que el paciente vaya tomando una posición tridimensional más adecuada los otros los otros métodos todos son métodos que tratan de hacer lo mismo pasa que algunos utilizan los miembros inferiores otros los miembros superiores como base y como les contaba antes algunos son unidireccionales y otros son bidireccionales para el tratamiento de la escoliosis yo se los dejo acá en la diapositiva para que tengan como el concepto básico y no lo tengan que andar buscando así también está el artículo científico que describe todas estas siete escuelas europeas nosotros ahora vamos a hablar un poquito más sobre la escuela francesa porque la escuela francesa es una de las más utilizadas en latinoamérica la osteopatía es algo que yo estudio y estudié y estoy formado en osteopatía utiliza muchas cosas en una escuela americana y de los franceses los franceses tienen muy buena fisioterapia y nosotros los tomamos como ejemplo para muchas cosas entonces vamos a ver algunas de las cosas que hace este approach francés fíjense en la primera foto que tenemos a la izquierda y arriba ahí está haciendo un poco de video feedback con el video a la vez que le está dando una referencia en la cabeza le está diciendo en ese momento mirá mirate cómo estás ahora hacete alto y trata de empujarme la mano hacia arriba por ejemplo entonces lo que está haciendo es que le está dando dos estímulos distintos al paciente para que se trate de estabilizar y mejorar la postura de su columna después a la derecha la paciente que está hecha como si fuera un bicho bolita ahí está usando dentro del mismo método de concientización una movilización torácica para tratar de promover esta sifosis que hablábamos antes y esta sifosis a veces también se utiliza la respiración para tratar de llenar el espacio pulmonar como habíamos comentado hace un ratito y lo que cree el método francés es que si gano la sifosis se va corrigiendo los otros aspectos tridimensionales de la espoliosis después más a la derecha lo que vemos es la paciente sentada con un estímulo en el plano frontal y tratando de corregir con estímulo después también abajo podemos ver lo mismo otras dos formas de estimular el plano frontal para tratar de corregirlo se le está dando un peso para que tengan las manos en la foto A y en la foto B se lo está trabajando directamente de costado tratando de corregir la curva después otra cosa que les quería mostrar es en las últimas dos fotos la paciente está parada trabajando con un corset la mayoría de estas técnicas se pueden utilizar para trabajar con corset hay algunas que no lo utilizan pero la mayoría de ellas sí utilizan estas técnicas o sea su filosofía de tratamiento y muchas veces se puede implementar el corset para trabajar que esto por lo general no se ve en lugares de rehabilitación que no estén formados para trabajar con este tipo de pacientes por por lo general todas estas técnicas que nombramos muestran algún grado de evidencia de mejora de la curvatura inclusive de retardo fíjense que este es del método francés que estábamos hablando muestra un caso que la curvatura arrancó con casi 40 grados en la escondiosis moderada y con un año de tratamiento pasó a tener 15 grados y con dos años ya no mejoró tanto significa que se estabilizó pero tenemos una buena mejora con respecto a lo que el paciente llegó claramente era una escoliosis todavía dinámica ahora bien otra forma de trabajar que no entra dentro de estas escuelas si bien este resumen de las siete escuelas es bastante nuevo por esta asociación europea que se llama SOSOR dentro de poquito va a venir a la Argentina a hacer formaciones para los que quisieran tienen forma de averiguarlos pueden consultar hay una forma de trabajar que sí la conocen los quinesiólogos y se va aprendiendo de la formación de grado y no tanto como las otras escuelas anteriores que hay que formarse extra extragrado o de posgrado que es el tratamiento a través del núcleo o del core el core fíjense en este trabajo que les muestro acá el core versus SEAS SEAS es una de las escuelas que es la italiana que es la basada en evidencia científica y adaptaciones basadas en evidencia científica fíjense que este es solamente una muestra hay muchos trabajos de core en este trabajo que les muestro randomizaron a 30 pacientes 15 para un grupo de core y 15 para el grupo de SEAS no perdieron en el medio ningún paciente pudieron trabajar todos los pacientes en el periodo de tratamiento y fueron analizados los datos a los cuatro meses de los dos grupos con todos los pacientes que pudieron incluir en la randomización y fíjense que lo que dicen es que los resultados sugieren que las dos condiciones de tratamiento incluido el ejercicio de core o el ejercicio con SEAS redujeron la progresión de la curva el ángulo de rotación del tronco mejoraron la simetría corporal y la deformidad cosmética del tronco en periodo de cuatro meses estos son los outcomes que están nombrando acá son las referencias del SOSO esa confederación digamos europea de escuelas de rehabilitación y como resultado final dicen que cuando los ejercicios tanto de core de esta escuela de rehabilitación específica de escoliosis se administran con la misma intensidad los resultados no muestran diferencias con respecto a los efectos de los dos protocolos de tratamiento diferentes en el periodo de tratamiento de cuatro meses para la escoliosis esto quiere decir que tanto uno como el otro aplicado con la misma intensidad significa misma cantidad de sesiones misma duración de sesiones misma cantidad de estímulos semanales no muestran diferencias ahora bien qué es el core o sea estábamos hablando de que tenemos escuelas que tienen su propia filosofía y yo les vengo a mencionar el core y se los vengo a mencionar porque es un concepto bastante moderno con respecto a alguna de las escuelas y el core es lo que está entre las dos grupos de articulaciones esféricas del tronco que son los hombros y las caderas y está encargado de algunos movimientos como la flexión la extensión la lateralidad del tronco y las rotaciones y tienen algunos músculos que se encargan de eso y me generan esta pared del core por convención lo que lo que se conoce es que el core en la parte de arriba está definido por el diafragma propiamente dicho en la parte inferior por el suelo pélvico las paredes por el oblicuo interno por lo general y por el transverso del abdomen y un concepto un poco más antiguo dicen que con tracción del transverso del abdomen tenemos que se pone en tensión la fase atora columbar y esto me activa el multifido si bien ahora está como en duda esto pasan muchos años desde que este concepto de core nuevo que yo les estoy contando ahora viene de la época del 2000 2002 con un estudio europeo y se sigue usando en la actualidad y con muy buenos resultados el core tiene etapas y como todo ejercicio así como los de las escuelas esto se tiene que ir aprendiendo de etapa en etapa para que el tronco el cuerpo el paciente se pueda ir adaptando y sea tolerable con respecto al entrenamiento la etapa cero por lo general se llama hollowing algunos artículos dicen bracing y que es tratar de mantener el transverso del abdomen activo para esto se le pide al paciente que esconda panza no hace falta esconder la panza con la máxima fuerza que tenga el paciente la mayoría de los estudios científicos dicen que con el 20% de la fuerza máxima del paciente para esconder la panza alcanza para activar el transverso del abdomen y el multifidol aves eso es el hollowing o bracing también en esta etapa es muy importante enseñarle la respiración diafragmática ya que se sabe que los pacientes que tienen dolor o alguna afección en la columna que de vez en cuando les produzca dolor están frenados en inspiración eso significa que el tórax tiene todas las costillas desimblicadas altas el diafragma excursiona poco y está más abajo de lo normal justamente porque está en inspiración cuando el diafragma se prepara para hacer ingresar el aire al tórax que hace desciende la cúpula diafragmática entonces lo que nosotros tenemos que tratar de reeducar al paciente es en que tome aire que lo largue que mueva las costillas que infle el pecho que lo baje y si podemos coordinar esto en la primera sesión con el paciente que es tomar aire y a la vez que se infla el pecho se infla la panza y cuando larga el aire desinfla la panza desinfla del pecho ya vamos a tener mucho ganado de la rehabilitación porque cada vez que pasamos de etapa las etapas van sumando la coordinación motora que le vamos enseñando en la etapa anterior o sea para yo hacer la etapa uno un core estático que son las planchas yo le tengo que enseñar al paciente a respirar y le voy a decir que respire primero que largue el aire que esconda la panza y recién ahí puede hacer una plancha y así sucesivamente con las distintas etapas acá vemos la postura la imagen que tenemos a la izquierda lo que le estamos enseñando ahí al paciente es hacer un movimiento pélvico a la vez que se enseña la respiración y cuando hablamos de respiración de fragmática normalmente le decimos que puede tomar el aire por donde pueda a veces los pacientes tienen mucha ansiedad y les cuesta mucho tomar aire por la nariz solamente y cuando lo largan lo tienen que largar también por la boca porque es lo más fácil donde tenemos menos resistencia para el paciente pero lo más importante es que puede inflar la panza y el pecho a medida que el paciente va aprendiendo va bajando un poco la ansiedad se sabe que si toma el aire por la nariz y lo saca también por la nariz ayuda mucho al control motor y a otros aspectos como la reducción del dolor por la activación del parasimpático el parasimpático se activa más fuerte por tomar aire hondo y largar el aire por la nariz estos son datos de color que vienen de otros tratamientos como por ejemplo del estrés bien pasando a la etapa número uno del core cuando ya el paciente puede respirar le sale bien mantener la panza activada escondiendo el transverso del abdomen lo que tenemos son las planchas para llegar a esta plancha necesitamos decirle al paciente que en todo momento mantenga la panza activada o la panza escondida cada una de estas planchas son específicas esto es un tratamiento bastante bilateral si bien tenemos una plancha lateral que es unilateral el core las trabaja de los dos lados el sistema core es bilateral una progresión de las planchas y una etapa un poquito más avanzada es hacer la plancha y mover un poco los miembros tanto sea miembros superior como miembro inferior o generar alguna inestabilidad como por ejemplo tener la pelota levantar un brazo levantar una pierna la idea de esto es ir progresando en movimiento una vez que me sale esto yo puedo tratar de hacer esta misma activación y control motor sobre la zona media del cuerpo en otras posiciones sentado parado por ejemplo como las distintas escuelas lo venían haciendo y lo ideal sería pasar a una progresión parada y hacer distintos ejercicios con la panza activada o el trasverso del abdomen escondido pedirle diferentes tareas al paciente que puedan volverse a su actividad de la vida diaria o mismo una actividad deportiva por ejemplo esta paciente es una paciente de mucho tiempo de tratamiento que tiene una escoliosis leve que vino porque su traumatólogo la tenía en vigilancia y le pareció adecuado cada tratamiento la paciente hace mucho trabajo sola media es una paciente muy fuerte pero pudimos hacer que tenga ejercicios de levantamiento límbico y no tenga ningún tipo de dolor el paciente está bien detuvo la curva la curvatura de la columna y está prácticamente de alta puede seguir entrenando tranquilamente pero para llegar a esto la paciente entrenó mucho 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 bien ahora hicimos un repaso de algunas escuelas de rehabilitación les conté sobre las escuelas europeas les hablé un poquito más de la escuela francesa porque nosotros en Argentina tomamos mucho de la escuela francesa en nuestra rehabilitación les conté el core el core es un concepto más moderno que viene del lado americano que cambió un poco por una algo una publicación europea de la década del 2000 y vamos haciendo un tratamiento basado en ejercicios pero fíjense que estos ejercicios son específicos para la columna para tratar la columna hay que darle un estímulo específico adecuado con la filosofía o modo de trabajo que podamos tengamos a mano que tengamos contacto con el profesional que lo hace pero tiene que ser pensado específicamente para el paciente ahora bien no hablamos de terapia manual por ejemplo la terapia manual ayuda y acompaña muchísimo a la kinesiología y a la mayoría de los pacientes porque hay como algo de mandar al paciente a hacer distintas cosas ¿no? entre esas está RPG ¿sí? ¿qué es el RPG? el RPG es un tipo de terapia manual a veces genera algunas movilizaciones articulares pero por lo general tiene estiramientos posiciones de tensión que lo que dice el RPG es su filosofía que hay elongación de sistemas integrados del control neuromuscular o sea a la vez que pone algunos músculos en tensión con la respiración y con distintas posturas va poniendo todo el cuerpo en tensión y trata de ir acomodando el cuerpo tridimensionalmente ¿sí? el RPG ¿y esto qué hace? me ayuda a la postura si el paciente viene con dolor y yo puedo mejorar esa postura a través de estas tensiones me va a disminuir el dolor va a tratar de ganar el rango óptimo de movimiento que es el ROM y también trabaja sobre la flexibilidad la movilidad que es el ROM no es lo mismo que flexibilidad la movilidad el ROM habla de articulaciones y la flexibilidad tiene que ver con las fascias y los músculos y RPG trabaja sobre todo eso con posturas tensiones y respiración la verdad es que anda muy bien en la rehabilitación de estos pacientes y está muy arraigada en la kinesiología en la matología si les va mucho RPG cuando tienen escoliosis otra de las cosas que hay con terapia manual hay también evidencia científica de manipulaciones de estiramientos hoy yo les dije que las escuelas europeas estas que repasamos utilizan movilizaciones vertebrales acá lo que estamos viendo es una técnica osteopática utilizó puntos gatillos ahí tenemos una placa de antes y después del tratamiento de una paciente en la en la placa de posterior en rayos X posterior al tratamiento en la B podemos ver cómo disminuye la concavidad en la curva tanto la inferior que es la principal como la compensatoria que es la superior y en este trabajo solo se utilizaron técnicas de punto gatillo la técnica de punto gatillo es una técnica de tejido blando en donde el terapeuta palpa dónde está la restricción en el tejido blando dónde está más tenso genera una tracción suave en el sentido de esa tensión y se queda durante 90 segundos esto es una técnica una vez que el tejido va cediendo el terapeuta puede ir haciendo otros puntos lo mismo buscar la tensión ir hacia la tensión traccionar el tejido y quedarse 90 segundos así hasta que va aflojando las diferentes estructuras de tejido blando para músculo el punto gatillo actúa sobre el uso neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi esto basado en las investigaciones de Sherrington en varios años de de vida esta teoría la teoría de Sherrington sobre los neuromoduladores de la contracción muscular y acá tenemos el antes y el después de varias sesiones de tratamiento en el antes se ve el pliegue que tenemos sobre el ángulo de la talla derecho muy muy marcado y en el después ya se ve menos marcado y la postura sifótica en el antes ya no está tan sifótica en el después esto tiene pocos días de tratamiento y pocas sesiones pero hay bastante evidencia científica con respecto a eso lo que sí es importante destacar es que tanto la natación como los deportes también los deportes pueden ser bilaterales o unilaterales no son tratamiento la natación no es tratamiento la natación es algo una actividad de la vida diaria que ayuda al condicionamiento físico del paciente pero el tratamiento basado en evidencia que tiene que recibir un paciente es la activación de la zona media la utilización de la respiración estimular la concavidad o la convexidad de acuerdo a algún tipo específico de tratamiento para que esta curvatura se remodele tridimensionalmente si está bien hacer actividad física sobre todo cuando se va deteniendo la curvatura y alguna de las escuelas por ejemplo la escuela francesa que es la que hablamos tiene algunas recomendaciones de cuándo hacerlo la natación por ejemplo la escuela francesa la recomienda entre los 12 y los 16 años esto si viene con tratamiento previo para detener la curvatura bien espero que este pantallazo les haya servido esto es el tratamiento kinesiológico para la escoliosis y siempre es importante el trabajo multidisciplinario y la vigilancia permanente de parte del traumatólogo para que estos pacientes tengan un feedback tanto sea positivo o negativo pero que sea rápido para poder ajustar el tratamiento muchas gracias por su atención les mandamos un saludo desde el hospital Posadas hola a todos muchas gracias nuevamente al doctor Fernando González por la invitación a esta nueva jornada del curso de escoliosis organizada tanto por el hospital central de San Isidro y el hospital nacional Posadas en este caso nuestra charla lo que va a ser menciones a la utilización del corset vamos a arrancar hablando sobre el uso del corset en la escoliosis idiopática de comienzo temprano para evaluar si es útil el uso del corset de la escoliosis de comienzo temprano debemos referirnos a trabajos comparativos lamentablemente tenemos que buscar trabajos comparativos en la escoliosis del adolescente idiopática y hay un trabajo publicado por Goldberg y colaboradores de la revista Spain del año 1993 que compara 32 pacientes tratados en Boston con corset y 32 pacientes tratados en Dublin sin corset para una escoliosis idiopática del adolescente con un mismo valor angular mismo grupo etario misma madurez esquelética y para ello no se ha encontrado diferencias significativas pero hay que resaltar que el trabajo es un trabajo tipo retrospectivo con una evidencia nivel 4 y un uso del corset part time por otro lado hay un meta análisis del doctor Rowe publicado en el Journal of London del año 1997 que evalúa a 1910 pacientes en un meta análisis donde 1459 fueron tratados con corset 322 con electroestimulación y 121 129 perdón con observación y refiere que el uso del corset es un tratamiento exitoso pero con un tipo de corset milwaukee y de un uso de 23 horas por día ahora bien los objetivos en la escoliosis idiopática de comienzo temprano la corrección es raramente alcanzado los yesos repetidos es la mejor opción con una técnica de meta pero en la escoliosis de comienzo temprano grave el corset puede utilizarse como método temporario de tratamiento para dilatar la llegada de la cirugía evitando cirugías repetidas con barra de crecimiento y anestesias periódicas para los yesos por otro lado puede llevar a un retraso innecesario de la cirugía con consecuencias pulmonares o torácicas irreversibles Mahahan y colaboradores en un trabajo del año dos mil veinte refiere hay una total corrección en pacientes de comienzo temprano idiopática con yesos seriado con una técnica de EDF que es una enlongación de rotación y flexión y refiere que el uso del corset tendría iguales resultados pero que tiene menos cumplimiento por parte del paciente algunas imágenes del trabajo de Mahahan donde se confecciona el yeso bajo anestesia y en camisa de fracción algunas imágenes de Mahahan se han finalizado ahora bien el corset en las escoliosis idiopáticas con algunos ejemplos por ejemplo este chico de seis años con una escoliosis de treinta grados usa un corset full time desde los siete años a los trece años y se logra un resultado final a los dieciocho años de una curva de veinticinco horas por otro lado algunos ejemplos o un ejemplo de una escoliosis de comienzo temprano grave severa donde se le puede llegar a aplicar el uso del corset y esto hace que la parrilla costal se deforme de tal manera que se colapse prácticamente el pulmón en este caso izquierdo con consecuencias irreversibles y una curva ya imposible de solucionar con una cinta si bien hay algunas controversias con el corset estamos todos de acuerdo que la indicación del corset siempre es con una madurez esquelética todavía no finalizada o sea una inmadurez esquelética para esto es que hay diferentes formas de valorar la madurez la más reconocida o la más utilizada es la evaluación de Sanders donde se le toma al paciente una radiografía de la mano no dominante que contemple mano y muñeca y esto te va a dar una predicción de la progresión de la curva por ejemplo en curvas Lenke 1 y 3 de 25 grados con un Sander 2 tiene un 100% de progresión para más de 50 grados a pesar del corset y por otra parte curvas de 25 grados con un Sander 4 tienen 0% de probabilidad de progresión a mayores de 50 grados con el signo de RISER puedes tener que encontrarte con curvas 0 a 20 grados de 20 a 29 grados con un RISER de 0 a 1 las de 0 a 20 van a tener una progresión del 22% ahora si la curva es de 20 a 29 grados con un RISER entre 0 y 1 la progresión es del 68% lo mismo sucede si comparamos de 10 a 19 grados con un RISER de 2 a 4 van a tener una progresión mínima de 1.6% pero si es de 20 a 29 grados la progresión con este RISER puede ser de 22 grados por eso tomando este último valor de la pandemia anterior es que se habla de la magnitud de la curva como un factor más para predecir la progresión de la curva Tomets en el año 2018 publica la utilización del concepto bajo anestesia con la técnica de enlogación de rotación y sección donde toma 38 pacientes de escoliosis infantil y juvenil obteniendo el 37% de las curvas de corrección y 37% de estabilización al año esto es un corset de Fodor realizado con un diseño asistido por computador el mismo autor publica en 2019 pero solamente casos de escoliosis infantil en 9 pacientes con un seguimiento de 2 años obtiene una corrección completa en 4 y corrección parcial en 5 el mismo autor vuelve a publicar trabajos en el 2021 utilizando una técnica de corset con enlogación bending y rotación asistido en el diseño y la realización por computador y en 13 pacientes de escoliosis infantil con un seguimiento ya de 36 y una utilización de corset de 19 horas por día obteniendo buenos resultados entonces los objetivos del corset de la escoliosis idiopática son claros mínimo crecimiento de la curva y también del largo mínima máxima perdón lograr una máxima flexibilidad y una función respiratoria óptima y un crecimiento pulmonar mínimo y lograr mínimos procedimientos y hospitalizaciones lograr así también expectativas prácticas y el resultado es dosis dependiente según la adhesión del paciente y de la familia al grado varía mucho si la utilización es efectiva y es imprescindible que haya un equipo de trabajo comprometido tanto el ortopedista el ortesista y el paciente mal en el mejor de los casos el resultado final del uso del corset es mantener la curva en los mismos grados con los que empezó el tratamiento ahora bien los yesos seriados deben considerarse sobre el corset como tratamiento de elección en escolesis infantil el corset en escolesis infantil puede considerarse en progresión pese a yeses retirados ya sea por la intolerancia al yeso por reflujo gastrocefágico eczema u otras dermatopatía amnea del sueño o si no hay disponibilidad para realizar los yesos el corset bajo anestesia con técnica de elongación bending y de rotación asistida en diseño y realización bajo computadora es lo que tiene resultados prometidos el corset como tratamiento de elección en la escolesis juvenil debe considerarse en las curvas que superan los 20 grados y curvas asociadas médula anclada chiari o siringomiela en cuanto al uso del corset en escolesis idiopática juvenil pitacar publica en el año 22 2022 en la revista Spine de Formity un trabajo que sobrevalúa a 140 pacientes tratados con corset de voz 180 perdón 18 a 20 horas por día encontrando que la cirugía fue evitada en el 33% de estos pacientes o sea que tuvo una tasa de éxito del 67% ligeramente inferior al uso de corset en la escolesis idiopática de la adolescencia ahora bien para hablar de escolesis idiopática perdón del uso del corset de la escolesis idiopática del adolescente tomamos el mismo trabajo de comparación de los 32 pacientes y a su vez lo comparamos con un estudio retrospectivo donde hubo 286 pacientes con curvas de 25 a 35 de 12 años de promedio 129 fueron sometidos de observación 111 con corset y 46 electroestimulación hubo una falla de tratamiento en más de 6 grados en dos controles de radiografía y el corset falló en 17 de los 111 y la observación en 58 de los 120 el corset igualmente tuvo una tasa de éxito del 74% la observación del 34% y la electronación de 33% para esto es importante comparar los resultados de la expectividad por diferentes autores y diferentes trabajos el Brace Adolens Idiopathic Scolosis Trail compara el uso del corset versus la observación en un grupo de pacientes de 10 a 15 años con un riser de 0 1 y 2 y curvas entre 20 y 40 grados y dice que esto falla si la curva supera los 50 grados y hay un éxito si completa la maduración con una curva de menos de 50 grados hay un 75% de una tasa de éxito con el corset versus un 44% de éxito con la observación y esto o este perdón hasta ahora es el estudio que demuestra la eficacia del uso del corset en este tipo de patología algunos ejemplos del famoso TLSO de corset tipo Milwaukee algunos Boston Brace el Wilmington y el Cherno como ejemplos de corset después está el Charleston el Providence Brace por último tenemos el corset dinámico que es como un sistema de cinchas con una mala una mala calidad de resultados entonces las indicaciones del corset en la idiopática de la adolescente son curvas de 20 a 30 grados que demuestran una progresión de 5 grados en control de radiología cada 6 meses curvas de 30 grados en paciente inmaduro esqueléticamente primera consulta es un research cero primera consulta 30 grados corset prevenar 0, 1, 2 o sanders 1 y 3 full time o part time para mayores o menores de 30 grados es controvertido y la efectividad del uso de alguno perdón del uso del Milwaukee sobre el TDSO para curvas altas por ejemplo apex alto por arriba de T6 o TQ bien las contraindicaciones pueden ser algunas localizaciones de la curva por ejemplo lo que volvimos a decir de las curvas altas curvas triples o lumbosacras cuando ya son curvas de gran valor 60 a 90 grados cuando hay mayor lordosis torácica cuando hay una deformidad torácica avanzada algunas indicaciones médicas como por ejemplo el refugio gastroesofágico la anorexia nerviosa el retraso madurativo el asma el eczema y otras dermatopatías o causas psicológicas zonas climáticas de alta temperatura han demostrado también la falla de adherencia al corset y la falta de convencimiento tanto al corset por el equipo tratado cuando pasar la cirugía cuando la la deformidad torácica progresa y si va a causar una cirugía mayor a una edad tardía y por ejemplo y por perdón y agregando esto también cuando el valor angular ya es elevado apenas comienza o apenas sería la la indicación del corset cuando le retiro el corset al paciente cuando el paciente genéticamente ya está maduro un riser cuatro mujeres o cinco hombres un sander seis a ocho o dieciocho o veinticuatro meses por menado sin variación de altura y valor angular con una corva perdón y un valor angular de la curva en control cada seis meses bien cuando hay complicaciones se tomó este trabajo comparativo sobre el uso efectivo de pacientes masculinos en iscolosis idiopática donde se tomaron ciento doce pacientes treinta y ocho tuvieron un cumplimiento cincuenta por ciento cirugía y setenta y cuatro por ciento progresando el uso de las mediciones en el uso también demostraron una una posible predicción sobre el uso del cumplimiento y otras posibles complicaciones son la magnitud de la curva donde mayor valor angular de la curva hay una mayor probabilidad de la progresión mayor valor angular de la curva menor probabilidad de control de la misma con el corcet esto hace que la tasa de éxito del control de la curva es distinta si se compara curvas de mayor o menor a treinta y cinco grados otro otras complicaciones o posibles contraindicaciones del corcet es si el paciente es obeso los pacientes obesos varones no idiopáticos y genéticamente maduros son inferior el uso del corcet en las escuelosis congénitas es controvertido lo que se toma es que tiene una probable indicación como medio de retraso de la conducta quirúrgica hasta que el paciente logre una mayor edad para poder llegar a la cirugía como lo demuestra Wang en su trabajo del año dos mil díxima para las escuelosis neurológica una publicación del journal hospital del año mil 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 de olf la son revisa 90 pacientes con diferentes tipos de enfermedades neuromusculares a los que se le colocó el corcet encuentra que fue efectivo en 23 pacientes 41 discontinuaron el uso del corcet y 19 progresaron a pesar del cuadro del uso del mismo el autor refiere que el tratamiento chistoso se ve en pacientes ambulatorios con hipotonía muscular y curvas menores de 40 grados que serían las únicas que responden al tratamiento público otra utilidad del corcet de la escuelosis neuromuscular sería el de poder mejorar la sedestación mediante la ayuda del corcet tipo Boston como lo refiere el trabajo de entonces como para ir terminando y llevar a casa las indicaciones en la escuelosis idiopática de los entes serían curvas mayores de 20 grados con una progresión documentada es decir que lo va haciendo el paciente y cada 6 meses aumenta 5 grados cuando es un risa 0 o 2 una premia enárquica o Sander 1 o 3 muchas gracias 2 3 2 3 2 3 5